La Dirección Nacional de Derecho de Autor del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene un área de capacitación y desde hace ya dos años estamos trabajando con las universidades públicas y privadas mediante un convenio con el CIN que es el Consejo Interuniversitario Nacional y con el CRUP que es el Consejo Rector de Universidades Privadas y hay un programa que dura dos días y ahora le tocó a Concepción del Uruguay y está dirigido a académicos y científicos, también a alumnos en estado avanzado de la carrera para gestionar mejor el derecho de autor de las creaciones que se hacen en el ámbito de las universidades. Las universidades son generadoras de conocimiento de modo permanente y cada vez se les exige más a las universidades porque pareciera que estuvieran en condiciones de resolver muchos de los problemas de la sociedad. Ahora, funcionar adecuadamente entre la generación del conocimiento, el acceso al conocimiento, la transferencia de tecnología, hay que utilizar herramientas jurídicas como los derechos de autor, como los contratos, como los reglamentos que rigen en las universidades para que el profesor, siendo parte de la institución, entienda que su creación no es solamente individual y no se la puede apropiar, sino que tiene que ser parte del acervo de la institución para que la institución pueda administrarla en beneficio de aquellos a quienes se destina ese conocimiento. La Universidad Nacional de Entre Ríos se encuentra coorganizando esta actividad, lo cual es de destacar que para la misma estemos participando no solo la UNER, sino también la UCU, la UADER, la UTN aquí, Regional Concepción del Uruguay, porque de alguna manera demuestra la importancia que este tema tiene para todas las universidades con sede aquí en la ciudad de Concepción del Uruguay, haciéndose eco y reflejando justamente el interés por proteger la propiedad intelectual. Si bien es verdad que es muy importante la información pública y la puesta a disposición de la información que se produce en los ámbitos académicos y científicos, no es un tema menor que esa información tenga la debida protección intelectual. Pensando obviamente en este caso en los derechos de quienes generan esa producción académica y científica. Muchas veces el docente, el investigador, el extensionista también genera muchísimo conocimiento, genera muchísimo desarrollo justamente académico, de investigación, mucho desarrollo intelectual y muchas veces como consecuencia del desconocimiento, como bien marcás, no se toman los recaudos necesarios para proteger esa propiedad intelectual. Así que bueno, por eso mismo creo que la actividad ha despertado mucho interés y hay una gran cantidad de inscriptos que van a estar participando en el día de hoy.